Mami tú eres mi mujer, la que amo es la que quiero En la noche por ti sueño, con todo quisiera ser tu dueño Barranquilla, ciudad de cantores, vayanatos y acordeones Yo no sé lo que tú me hiciste, tú hiciste que yo me enamore Quiero hacerte el amor, como es saber, tú y yo solo y el amanecer De la intimidad no escapamos, terminamos de luna de miel Quiero hacerte el amor, como es saber, tú y yo solo y el amanecer De la intimidad no escapamos, terminamos de luna de miel Quiero que bailemos los dos, loco De letra a mi nombre mientras que te toco Entre tus senos ya me huele el coco De tanto humo ni te reconozco Él te pone fría mami como invierno Y yo que te pongo caliente es puro infierno Te digo la verdad, contigo no me concentro Juliando un monumento, Dios mío se hablará mi apartamento Mami, ojalá que fueras mi roomie Pa' tenerte todo el día modelándome con mi hoodie Tengo vino y unas pepas con cara de teletubia Y el que se meta contigo lo hacemos bullying, bitch Mami, moral Viente con nosotros, que nosotros sí tenemos la lucas Ellos no, nosotros somos la grasa Que la pasas bien, magia Quiero hacerte el amor, como a saber Tú y yo solo y el amanecer De la intimidad no escapamos Terminamos de luna de miel Quiero hacerte el amor, como a saber Tú y yo solo y el amanecer De la intimidad no escapamos Terminamos de luna de miel Mami, quiero que te ponga de espalda Tú y yo no un perreito en Quijangui Y que rebote en esa narca Bofra Bebé, yo no me olvido de ti fumando quinsay Desnudita solamente con la nai Y yo con el cuello lleno de hielo Me siento vanilla ice Con el culo tuyo en cuatro y de fondo que ya vais Se ve buena, bien buena, sin que se arregle Y ahorita tengo la calle más prendida que un pesebre Flaca, ninfomaníaca, quiere que le entierre Te traje serenata con el daime y con KR Mami, sabes que yo soy suave y a ti te gustan los goles Venga, you know me Te traje serenata con el daime y con KR Quiero hacerte el amor, como a saber Tú y yo solo y el amanecer De la intimidad no escapamos Terminamos de luna de miel Quiero hacerte el amor, como a saber Tú y yo solo y el amanecer De la intimidad no escapamos Terminamos de luna de miel King Records Cuando sientes que me quieres, yo sé que te desesperas Hoy no tienes corazón, se siente rosario tijera Que todos estamos cortados con la misma tijera Se te notan las ojeras que llevas noches de insomnio Cuando te comes conmigo, liberas esos demonios Ya no tienes novio porque eres muy posesivo Quieres fumar más guaybido para hacer el amor con odio Tú en una esquina y yo en la otra Pero los dos en la misma Si nos quitamos la ropa, tú mi loca En tu cuarto triste, escuchando a Jerry Rivera Y de adevera, tú eres ese tabaco No pa' que modele Mi perfume de bono Ay, qué rico huele Esa culita es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En un pecho en el colado Nadie se imagina como tú y yo Comemos viendo las estrellas Enloquecemos todas las botellas No les bebemos Todo ese raro lo hacemos Comprendemos Me gusta el reventón Me hizo perfumabón Quiero que me...